¡Aleluya! El Señor ha resucitado. Ese es el canto de la Iglesia en estos días de Pascua. Hemos celebrado la Semana Santa y ahora nos enrumbamos durante 50 días a celebrar la Pascua del Señor. Es un tiempo de alegría con el cual nosotros reafirmamos que somos gente de fe, de esperanza y de caridad, sencillamente porque el Señor Jesús ha resucitado. En tu saludo, di siempre, ¡Feliz Pascua! El Señor ha resucitado porque es lo que le da sentido a nuestra vida. Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe. ¡Aleluya! El Señor ha resucitado.